Respeta la decisión Ciudad de México, Notimex. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador señaló, luego de reunirse con contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Nain, en Texcoco, que estos fueron respetuosos de la decisión que tomaron los mexicanos, y que están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Tras el encuentro hay que asistieron los empresarios que tienen aproximadamente el 92% de las obras de dicha terminal aérea, López Obrador indicó que se llegó a un acuerdo general en el que desde hoy se comenzarán a ver opciones para continuar con las diferentes obras. Aseguró que se encuentran bien y de buenas, y se portaron a la altura de las circunstancias, y aseguró que de parte suya no hay ninguna denuncia legal ni amparo, ellos van a participar en Santa Lucía, es muy probable, y también en otras obras y lo que dijimos, el volumen de obra que se contrató en el caso de Texcoco, el volumen de obra se va a realizar, todo va a ser legal, absolutamente legal. De acuerdo con el mandatario electo, otras opciones de obra son las que se harán en el aeropuerto de Toluca, y lo que se tiene que seguir haciendo en el lago de Texcoco, son sobre todo, obras hidráulicas, ya que se va a mantener este lago, todo esto fue lo que se habló en los mejores términos, se portaron muy bien, les diría que, de manera muy compresiva, responsable al 100. Descartó que hubiera tormenta, llovió un poquito, lloviznó y enfatizó que no se pierde nada y que incluso habrá ahorros considerables. En otro tema, López Obrador detalló que la consulta sobre el Tren Maya se podría realizar en diciembre o enero próximos, de la que dijo tiene encuestas que marcan que 80% de la población está a favor del proyecto. Los que no quieren la consulta, los que no quieren la democracia, con todo respeto, piensan que somos incongruentes, que si vamos a pedir consultas para unas cosas y para otras no, ya que se vayan preparando psicológicamente porque siempre va a haber consulta cuando lo solicitan gente, aseveró. Esta consulta, explicó, se realizaría incluso antes de la reforma que se tiene pensada hacer el artículo 35 de la Constitución para eliminar candados, y dar facilidades a los ciudadanos y que se pueda realizar la consulta. Sin cima a su vez, Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, detalló que si bien la mencionada reunión no contó con la presencia de Carlos Lim, el empresario envió en su representación a Antonio Gómez, director, general de Grupo Carso, y se comunicó con él por teléfono. Y le manifestó su total solidaridad, y respeto a la decisión además de que se mostró en la mejor disposición de llegar a la negociación más adecuada. Agregó que el encuentro contó con la presencia de 16 empresarios, entre quienes figuraban Carlos Hank Ron y Oligario Vázquez Aldir. De acuerdo con Jiménez Espriu, se finiquitarán los contratos del actual aeropuerto de Texcoco, y se harán otros contratos para Santa Lucía, además de que se llevarán al cabo licitaciones. Lo que ya está invertido en Texcoco, explicó, son casi 60 mil millones de pesos y nosotros estimamos que, entre los gastos no recuperables, no lo sabemos con certeza, pero estimamos que puede ser 25, 30, máximo 40 mil millones de pesos. Reiteró que se pagará toda la obra que no se haya pagado, y detalló que no hay ninguna penalización ni hay ninguna fianza, el gobierno no acepta penalizaciones a los contratos, cuando hay una suspensión de una obra por causa de interés público no hay penalizaciones, lo que sí hay es el cumplimiento de los compromisos, es lo que quedamos. Sostuvo que los empresarios no perderán nada, y que en la reunión no estuvieron presentes casi 350 empresarios de contratos pequeños, pero aseguró que a todos se les tratarán el marco del respeto y la legalidad.